Estimada comunidad, les invitamos a conocer los principales resultados del área de docencia de posgrado de la Universidad Católica del Norte en el marco del proceso de acreditación institucional 2022. La docencia de posgrado es para la institución una dimensión estratégica para el cumplimiento de su misión. Tiene como propósito formar capital humano avanzado en el norte del país mediante una oferta asociada a sus fortalezas, a las áreas estratégicas declaradas y a las particularidades del territorio y sus recursos naturales. Desde el año 2015 al 2022 las ofertas de programas de posgrado han aumentado considerablemente. Logramos duplicar el número de programas de doctorados al 2022 y además contamos con el 100% de los doctorados vigentes acreditados al 2021. Por otro lado, la oferta de Magister aumentó en un 27%, llegando a 33 programas en el 2022. Por su parte, las especialidades médicas aumentaron en un 75%, llegando a 15% el año 2022. Debemos destacar que este aumento va de la mano con el compromiso de la UCN de dar respuesta a las necesidades y a las características particulares de los territorios donde se emplaza, además de las oportunidades de desarrollo regional asociadas a la diversidad de sus recursos naturales y ambientales. Debemos destacar la capacidad de la institución para fortalecer alianzas con otras instituciones y, en este sentido, ofrecer cuatro doctorados consorciados con otras instituciones, 15 programas con coquia de tesis y seis programas de posgrado que otorgan doble grado. La admisión de posgrado tiene como objetivo atraer estudiantes a través de una oferta atractiva y pertinente, lo que nos posiciona como la primera preferencia en la zona norte con un 28,76% de cobertura. La oferta de posgrado de la institución es atractiva y pertinente, no sólo para las regiones donde se emplaza, sino que también logra atraer a estudiantes de más de 27 países diferentes, lo que se refleja en una matrícula de estudiantes extranjeros del 15% en los diversos programas de posgrado. Por su parte, las tasas de retención de primer año en el año 2021 nos muestran un porcentaje de retención en los doctorados de un 86,2%, magíster profesional de un 93% y las especialidades médicas en un 97%. Estos datos son el reflejo del compromiso de la UCN con sus estudiantes de posgrado. Los posgrados tienen un cuerpo académico de alta calidad, lo que se ve reflejado en la sólida conformación de los claustros doctorales y claustros de magíster, con una cobertura promedio de 16 académicos de claustro doctoral y 7,9 académicos por claustro de magíster. Durante el periodo de análisis, hubo un aumento del 22% de los académicos de claustro de posgrado, pasando de 299 en el año 2016 a 366 en el año 2021. Esto es el reflejo del ímpetu de la institución de potenciar sus programas de posgrado. En términos de productividad científica, los claustros doctorales contribuyen en gran parte a la productividad científica WOS de la universidad, con un 61,1% de las publicaciones. La productividad científica promedio de los estudiantes de doctorado, por DEA las 2.7 publicaciones por estudiante y en magíster una publicación por cada uno de ellos. Cada programa de posgrado otorga becas a sus estudiantes, tanto de apoyo de matrícula como de manutención, ya sea a través de fondos propios o provenientes de proyectos. Estas becas de manutención internas han beneficiado a más de 300 estudiantes durante el periodo 2016 al 2021, lo que evidencia el compromiso de los programas de posgrado por la formación de sus estudiantes. Las becas externas, como las que son otorgadas por ANIT, ACSID y MINSAL, han aumentado en el periodo en un 14,7%, lo que constituye un apoyo significativo para el desarrollo de los distintos programas de formación de capital humano avanzado. Existe un fuerte compromiso de la institución con la investigación de posgrado y el aporte a su entorno. La producción de conocimiento por parte de claustros doctorales aumentó en 81,8% durante el periodo 2016 al 2021. Por otro lado, y cumpliendo con sus compromisos misionales, el 100% de la oferta de doctorados está alineada con las áreas prioritarias de la UCN. Estos resultados demuestran el compromiso de nuestra institución por cumplir con nuestros propósitos institucionales y la existencia de mecanismos sistemáticos de autorregulación para el aseguramiento de la calidad en el área de docencia posgrado. Recuerda que juntas y juntos somos excelencia. Juntas y juntos somos más UCN.